Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Antes que nada, yo voy a presentar a la invitada de la actividad de hoy, que es Karim López, que viene de Santiago a hablarnos del artículo que escribió sobre esta serie de televisión que se lanza, ¿cuándo es el lanzamiento? El 14 de la nueva... El 14. El 11 de octubre, que lanza su sexta temporada y que ha sido muy exitosa y que sirve un poco como ejemplo para lo que queríamos hablar en este número 64, la revista global, que es la manera en que la televisión se ha transformado y ha traído como un nuevo mundo narrativo, un nuevo mundo interesante a los hogares, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. Y vamos a hablar un poco, mucho sobre ese mundo de teoría de televisión y todo eso. Entonces, bueno, como decía, Karim López, arquitecto, diseñador, también tiene una banda de rock, ¿cómo se llama la banda? Karim López. 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 meritorio y que nosotros queríamos resaltar todo eso. Entonces, claro tenemos el artículo de Karim, pero también se escribieron varios artículos sobre otras series y un poco lo ejemplifica aquí la portada, porque hay un artículo sobre la serie House of Cards, aquí está el protagonista, otro sobre la serie Juego de Tronos y otro sobre la serie Mad Men. Entonces, muchos de los artículos fueron escritos a partir de la relación de esta serie de televisión con la literatura y con el entorno que había en el momento. House of Cards se relaciona directamente con Shakespeare, con la tragedia Shakespeareana, y Mad Men se relaciona con el mundo de los 60 en Estados Unidos, todo ese mundo de autores como Jack Kerouac, como varios autores de esa época, que fueron bien representativos, de qué manera lo que se propone en esa serie de alguna manera se relaciona con... y es interesante porque los antecedentes de la mayoría de series de televisión no son de... de la televisión, sino vienen de la literatura, sino vienen de otro formato. Entonces, otra cosa que también me gustaría que discutamos. Entonces, bueno, yo antes nada quería... antes de que entremos a la parte de Karim, quería hablar un poco de... aquí hay una esquemita que conseguí sobre... sobre el mundo de la serie de televisión. Yo me voy a hacer un poco... yo hice una reseña de este libro que habla sobre la grande serie de televisión, el autor es Bret Martin, y en este libro él habla de que... de cómo la serie de televisión de esta época, partiendo de esta serie que está aquí, que lanzó HBO, que se llamaba House, que yo no sé si se acuerdan, que... que sucedía en una cárcel y todo eso. Y bueno, más representativa de Ocado fueron Los Sopranos, ¿verdad? Que él sigue siendo quizá la más representativa de la serie de televisión. Entonces él habla cómo esas series instauran algo que... que él denomina la tercera época dorada de la televisión estadounidense. Y fíjense, vamos a hablar un poco de la... de la televisión estadounidense, a pesar de que, bueno, de que esto tiene la BBC en Inglaterra, que ha hecho un trabajo súper interesante, que hay un montón de series que son muy importantes, que por ejemplo, House of Cards está basada en una serie inglesa. También la televisión francesa ha sido muy famosa, tiene series muy importantes. Pero un poco la americana ha sabido como tomar todo eso y darle, digamos, revolucionar, crear el formato, y el formato ya lo han copiado en todas partes. Tú ves series históricas que tienen el formato norteamericano y todo eso. Entonces es un poco... que me parece que quizá las series estadounidenses son las más representativas. Si nos damos cuenta, incluso las telenovelas cada vez más están adquiriendo el tono de la serie de televisión norteamericana. Por lo menos son las que se universalizan. Sí, aparentemente son las que se universalizan. Entonces él habla de cómo esta cadena, ANC, FOX, HBO, Showtimes... Cada una funcionaron como especie de mecenas, ¿verdad? Que hicieron que una serie de productores, y que en este medio se conocen como showrunners, que me gustaría un poco que hablemos de eso, surgieron con ideas y fueron llevando ideas que iban a revolucionar completamente la televisión. En el caso de Los Sopranos, presentaron uno de los personajes más viles, un sociópata, que finalmente quien ve las siete temporadas de Los Sopranos quedaba encariñado con ese personaje, lo que raramente ocurría. Más claramente se nota en Breaking Bad, en que ya el personaje está un poquito más suavizado, es una persona terrible con las cosas que hace, pero ya por las situaciones que está viviendo no lo llega a comprender más. Entonces, aquí lo que él propone con hombres fuera de serie es que la mayoría de las series de televisión se basan en figuras masculinas, en figuras masculinas poderosas, y en figuras masculinas que anteriormente no se habían visto nunca en la televisión. O sea, no quiere decir que no se habían presentado este tipo de personajes, sino que la empatía que se tenía generalmente con los protagonistas no eran con personas viles, no eran con malhechores ni nada de eso. Entonces, al contrario, tú tenías la dicotomía del bueno y del malo, pero de pronto la televisión se está presentando que los protagonistas son los malos, básicamente. Entonces, hay un cambio total en la forma de hacer televisión y de presentar todo eso. Entonces, bueno, el esquema es buenísimo porque empieza en 1997, cuando ya HBO empieza a incorporar toda esa serie de televisión como todo ese nuevo mundo, y cada una se vuelve un boom. El boom de los sopranos de Sexo en Nueva York, que fue grandísimo. Y que, si se fijan, independientemente de que anteriormente había series que cautivaban mucho, sobre todo los sitcoms, tú tenías Sunfield, tú tenías Friends, ¿verdad? Son estas series que la importancia radica sobre todo en la manera en que están escritas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Sexo en Nueva York la protagonista es una escritora, una periodista. Entonces, hay algo que gira en torno a las cosas que están bien escritas. Hay algo que se reseña acá en el libro, en que a diferencia del cine norteamericano de los 70, de los 80, aquí quién importa, más que el director, son los escritores. Entonces, la mayoría de los showrunners, de los productores, son escritores. Tenemos el caso de Los Sopranos, David Chase, es un escritor que empezó escribiendo series de televisión y que finalmente vino con este gran proyecto, al que, bueno, que lo asumió por completo. El mismo caso lo tenemos en Mad Men, que el showrunner era uno de los escritores de Los Sopranos. Tenemos, por ejemplo, Vince Gilligan, que es de Wrecking Bad, que era uno de los escritores de S-File, pero que no está aquí. Y así con todo, también tenemos a... ¿cómo se llama este? El de Wire... David Seedman, que era periodista, escritor y eso, y presentaba. Entonces, es interesante esto, de que el cambio, de que en vez de venir directamente de director y todo esto, el director pasa a un segundo plano y el primer plano lo ocupan los escritores. La gente que está proponiendo historia, capítulo tras capítulo, son los que tienen vigencia en este momento, y los directores son gente que se contratan sencillamente para tirar un... para rodar un episodio y demás. Entonces, yo un poco quería eso, para que nos vayamos haciendo idea de toda la serie de televisión y de los cambios que han ocurrido. Aquí yo tenía algo sobre... sobre estos personajes. Yo me refería anteriormente a... a estos tres showrunners, que son David Seedman, que son David Chase y David Milch. Entonces, el de Wire, hace poco... hay una serie del que salió, que se llama Show Me a Hero, que muestran un héroe. Que es una serie sobre la gentrificación en los Estados Unidos, en un área específica en Junkers. Y que uno de los casos interesantes es que había una dominicana que era uno de los personajes que sucedían en ese melodrama. Son... un poco la... el trabajo de él son metáforas sociales de cómo está funcionando la sociedad norteamericana y todo eso. Desde... desde... desde el punto de vista de los gángsters, a la policía, al sistema educativo. Cómo... es interesante, además, de que... las obras de él se basan sobre todo en el periodismo de investigación. El trabajo de investigación que se me dio a hacer. Entonces, después tenemos David Chase, que es el de los Sopranos, que después de los Sopranos no volvió a hacer más nada. Y que... eh... un tipo totalmente neurótico. Y que, como ven aquí, parece como un... un mafioso. Y entonces viene como de esa generación, de esa tradición del padrino, de toda esa serie de... que retoman el mito italiano del mafioso y le dan como otra vuelta, ¿verdad? Entonces... eh... hay una parte que cuentan acá en el libro, que es súper interesante. Que tipo, como showrunner... eh... Los showrunner generalmente tienen una mesa de escritores, como la cantidad de gente que tenemos aquí. Y que ellos separan y presentan y... y van presentando los capítulos que van a trabajar, la ficha de los... de cada personaje y todo eso. Entonces él era totalmente un déspota. A él... eh... se la pasaba discutiendo con... con sus escritores y finalmente él escribía las cosas. Y siempre estaba... él... él tenía un... un escritor que se llamaba Alan Bow. Y... trabajo con él un tiempo. Incluso ellos llegaron a ganarse un... un Emmy por un capítulo que escribieron juntos. Cuando se ganan el Emmy, él... él lo despide Alan Bow. Que es como algo que nunca... que parece que es una locura. Pero posteriormente parece que el tipo fue a psicoanálisis y todo eso. Eh... después de la experiencia de trabajar con David Chase, que es súper desagradable. Y... y... fue tan traumático trabajar con él. Que la... 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 la serie para que lo contrataron. En la que él trabajó fue... una que llama Damages. Eh... daños y prejuicios. Que es con... Glenn Close. Glenn Close. Y que trata de... una... jefa que es una... una persona malvada. Que trata de subyugar a una... abogada que empieza a trabajar en un... en un bufete. Entonces decía que esa era su relación con... con... con David Chase. Y lo interesante de David Chase era tan dérpota que por ejemplo el creador de Mad Men. Esa serie la maneja que es Matthew Wiener. Eh... él hablaba... David Chase siempre decía que habían dos cosas que tú nunca podías hacer como... en una... bueno así como... en toma, ¿verdad? Tú no podías rodar a dos gente hablando. El diálogo de que hay dos mil gente caminando. Si ustedes ven la serie de Damages de Daniel Prejuicio. Entonces... hay un montón de escenas de gente caminando y eso. Para demostrar. Y había otra cosa que él decía que no se podía hacer. Que él lo tenía prohibido. Que era... firmar a las personas de... de espalda, ¿verdad? Entonces el... eh... Mad Men. Que... Matthew Wiener, que es uno de los... de los discípulos, de los escritores que trabajaron con él. Él... que empezó con Mad Men. Entonces el logo de la... de la... de la serie es el tipo de espalda. Así. Entonces como... entonces fíjense aquí que aquí ya estamos hablando... Son... son procesos creativos totalmente. Esto es como si estuviéramos hablando de escritorio, estuviéramos hablando de pintores, estuviéramos hablando de artistas. Entonces ella aquí... eh... por eso las electricidades son súper importantes. Y este... David Milch, que es... el de... Death Booth. Que quizá el más loco de Tobito era... Death Booth. Sí, Death Booth. Eh... de... Madera muerta. Y una como del... Western. Como un western, así, que nunca de petróleo y eso. Entonces... David Milch ya... era una locura. Él organizaba su sala de escritores como si fuera una especie de sesión espiritista. Él empezaba como que viniera la inspiración y eso. Y lo ponía todo a meditar y eso. Entonces era un loco. Él era ludópata y alcohólico. Cuando en el com, cuentan que ellos... eh... filmaban en Los Ángeles. Y que él toda la mañana venía de un avión desde Las Vegas. Corracho. Y llegaba a la oficina directamente de ella. Después de pasarse la enjelga. Y bueno, entre otras cosas que se cuenta de todo esto es que... Series de televisión genera mucho dinero. Genera mucho dinero. Es como... es totalmente rentable. Y esta gente se pudieran dar los lujos despóticos que pueden dar cualquiera, ¿verdad? Que maneja tanto dinero. Yo me acuerdo que vi un conversatorio con Matthew Winner en The Mad Men. Ahora cuando se acabó. Y el tipo hablaba de millones que se gastaron en esa serie. Y de lo que genera. Es súper interesante. Entonces... Bueno, yo quería un poco como... ¿Verdad? Presentar eso. Ya aquí en la revista sí, yo tengo... Tengo una reseña del libro donde un poco se... Se profundiza más sobre eso. Y se habla de... También de ese machismo, ¿verdad? De todos estos escritores que tenían como... Chorrones, digamos, ¿verdad? Que tenían todos esos complejos y todo eso. Y cómo esos complejos de cada quien se... Se le pegaban a los protagonistas de sus series. Porque, por ejemplo... El... 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 Yo no sé si te debieron a... La de los funerales... ¿Cómo es? Sí, sí. Sí. Siete pies bajo tierra, ¿verdad? Seis pies bajo tierra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en esa... Hay uno de los protagonistas que es un personaje que es homosexual y que siempre está en el closet y eso. Entonces, él... Ahora se me fue el nombre de este, ¿cómo se llama? ¿Dónde está por aquí? Bueno, nada. La cuestión es que él... Creo que es Alan Ball. No, Alan Ball fue el que yo mencioné. Sí, Alan Ball es... No, fue... Alan Ball, el otro era Tom Costler. Pero bueno, Alan Ball entonces se da el caso que él era... Que él era homosexual. Y entonces lo que él hizo fue que él... Creo este personaje homosexual que dirige esta funeraria y todo eso. Y cuentan que cuando él salió del club, se asumió su... Ya su homosexualidad, bien libre y todo. El personaje también lo hizo en la serie. Entonces... ¿Entiendes? Se dan como esos roces, como esa... Esos encuentros creativos que... Realmente en la televisión no... No se daban porque la gente trabajaba para crear un producto. Sencillamente. Aquí hay... Aquí hay otra cosa. Hay algo que va más allá. Acá se está creando algo... Un material artístico, ¿verdad? Entonces ya en esto incluyen mucho las... Las excentricidades y las personalidades de cada quien. Y Alan Ball. Sí. Bueno. Entonces, bueno... Sí, yo quería un poco también... Eh... 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 Hablar sobre eso. Y también quería como... Compartir con otro... Eh... Eh... Otro de los escritores. Que es Jaime Porras. Un escritor mexicano. Que está radicado en... En... En Montreal. A ver si él nos puede un poco hablar de... De las otras series que no son las series norteamericanas. Sino lo que está pasando aquí en la... Ha pasado aquí en Latinoamérica. Y como crecimos también nosotros. Antes de que llegara esa tercera época dorada de la... Televisión. Antes de Netflix. Y antes de todas esas cosas. Que pasaba anteriormente. Entonces mandó un videíto. Que yo quiero que lo... Es un video corto. Y a ver... Así nos introduce un poco su artículo. Ya ustedes lo pudieran ver más adelante... En profundidad. Cuando... Ojen la revista. El último artículo. Entonces... Está bien el sonido. Hola. ¿Cómo están amigos de... De la revista global? Eh... Los saludo desde Montreal. Eh... Me van a perdonar. Porque estoy en la terraza de mi casa. Pero... Como ustedes saben. En esta ciudad. El frío saca los colmillos. Eh... Seis meses al año. Entonces estoy... Eh... Disfrutando todavía de estos... Últimos días decentes. Eh... Bueno. Me pidieron... Hablar sobre el texto... Que escribí para... El último número de global. Eh... Bueno. Quiero agradecer como siempre a Frank. Por la invitación. Eh... Bueno. Sabía yo que la... La temática... Principal de... De... Este número de la revista. Tiene que ver con las series de televisión. ¿No? Las series de televisión de Estados Unidos. De Inglaterra. Bueno. Algunas de España. Eh... Que han tenido... Gran impacto en el mundo. ¿No? Ustedes las conocen mejor que yo. ¿No? Eh... 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 Entonces. Hay toda una reflexión. Sobre estas series. Eh... Hay... Son series de gran calidad. Eh... Que parecen muchas veces películas. Que duran muchas horas. ¿No? Nos enganchan muy rápido. Hay que reconocerlo. Y bueno. Eh... Yo estuve reflexionando sobre qué serie escoger, pero me vino a la mente la idea de reflexionar más bien sobre qué veíamos nosotros en la infancia y en la adolescencia en América Latina, qué nos ofreciera televisión. Es difícil medir el impacto, pero es cierto que todos recibimos una influencia de todos estos productos televisivos. Me concentro en el texto en dos tipos. Los primeros tienen que ver evidentemente con las series estadounidenses de los años, vamos a decir, 70, 80, 90, que más o menos, me parece que casi todos los latinoamericanos miramos las mismas. Mi Bella Genio, Miami Vice, hablo en el texto de series policíacas y también hablo en el texto sobre series de comedia, llamado sitcom, Friends, Cheers, etc. Hablo de qué visión teníamos sobre los Estados Unidos a partir de estas series. En la segunda parte del texto hablo sobre las series, los programas televisivos de México. Yo soy mexicano, como ustedes se han dado cuenta por el acento, y siempre me ha llamado la atención que hablando con amigos latinoamericanos, sale a colación de manera muy frecuente el hecho de que en países como Colombia, Dominicana, Chile, bueno, Centroamérica, etc. La gente también creció con las series mexicanas, ¿no? Entonces, hago un recorrido también desde una dimensión, vamos a llamar, social, tratando de comprender un poco los contenidos de estas series, subrayando, bueno, aplaudiendo las series bien hechas y bueno, también denunciando las series bastante flojas, ¿no? O incluso atroces que se hacían, ¿no? Entonces, me concentro, por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? Que es el género rey en América Latina, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, México y Venezuela, bueno, también Brasil, siempre han sido grandes productores de telenovelas. Hablo un poco de este fenómeno tan particular. Después, abordo los programas de humor, por ejemplo, Doctor Cándido Pérez, ¿Qué nos pasa con Héctor Suárez? Estas series que tuvieron gran acogida, no solamente dentro de México, sino en América Latina. También hablo, por supuesto, de Chespirito, ¿no? Yo creo que es el personaje de... la figura televisiva más importante de la historia latinoamericana, y hablo también de sus personajes. Hablo de las polémicas, es cierto que en México Chespirito ha levantado chispas, por una parte se le aplaude mucho, por otra, también se ha criticado en repetidas ocasiones su conservadurismo, su apoyo a ciertas causas más hacia la derecha, ¿no? Pero bueno, trato de hacer justicia, ¿no? Después de todo, Chespirito no tiene la culpa de los grandes problemas del mundo, ¿no? Por último, hago un... comento un poco los nuevos contenidos televisivos en América Latina, haciendo una comparación con las series, con las grandes series internacionales, ¿no? En América Latina, ahora, a través de Netflix, HBO, para América Latina, se están haciendo series de calidad. Entonces, hablo un poco del fenómeno, hablo de lo que se llama, por ejemplo, la cicaresca, ¿no? Que es esta obsesión por hacer series sobre el narcotráfico, ¿no? Y bueno, creo que es todo. Espero que lo lean, me critiquen, les guste o no, y sobre todo que sigan comprando global. Gracias. Muchos saludos. Ok. Gracias a ti. Ahora vamos a hablar, Karim, lo que habla sobre Walking Dead. Te pongo esto acá, ¿verdad? Y... ¿Qué te quedas? ¿De doy yo o tú quieres ponerle aquí? Antes que nada, buenas noches. Como veía Fran, yo soy Karim López. Vengo de la ciudad de Santiago. Y para mí es un gran honor estar aquí esta noche. Gracias a Fran, gracias a la revista por la invitación. Yo escribí un artículo sobre Walking Dead, pueden leerlo ahí, llamado Walking Dead o la telenovela zombie. No quería hacer como un recap de lo que ya escribí, porque si es para eso no lo lean, ¿no? Pero sí quería como hablarles de las cosas que llevan la serie a hacer lo que es. Ejemplo, ahora mismo, hasta el día de hoy, que el próximo domingo 11, se estrena la sexta temporada de Walking Dead, y la han, en su recorrido hasta ahora, la han catalogado como el mayor fenómeno en la historia del cable. Con una audiencia de aproximadamente 18 millones de espectadores, semana tras semana, aproximadamente. Nosotros aquí somos 10, creo que nació el último que estaba por la noticia de ese día. Entonces, imagínense como la República Dominicana entera, más, o sea, entre los que andamos aquí, el limpia bote de la calle, los que están manejando conchos, más 8 millones de personas más viendo en su casa Walking Dead, y creo que eso no cuenta quienes las bajan por internet, quienes las ven por otros sitios, esa otra cuenta completamente diferente. Incluso, la demanda por la serie ha llegado a ser tan grande, que la compañía ordenó una serie acompañante, que es como una percuela, que es Fear the Walking Dead, que ocurre cuando comienza el virus, y que ahora, casualmente el domingo, acaba su primera season, vamos a decirlo, de 6 capítulos. Hablando simplemente en cuanto a la cultura, nosotros siempre hemos estado en un apocalipsis zombie, que se ha peleado y se ha ganado, y el público siempre como la carne roja, ¿no? En estos últimos 40 años, 40 o 50 años, ese subgénero de zombie, que posiblemente es el más subjetivo del género de horror, por las implicaciones que tiene en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, ha como llegado a un nuevo renacer. Los monstruos clásicos, que eran los que nos quitaban el sueño en la noche, la generación mía, gente como Jason, gente como Freddy, ya la risa. Lo que ha pasado con los vampiros, con los hombres lobos, ya Twilight se acabó de arruinarlos, y ya no son cool. O sea, lo que realmente está de moda ahora, por así decirlo, vienen siendo los zombies. Y esa ha sido una invasión que se ha llevado a cabo en libros, en películas, en series, en los juegos, en cómics, y va más y más en aumento, como voy a mostrarles. ¿Y música también? Sí, música. ¿Muñequitos? Básicamente todos los medios, ¿no? Incluso, organizaciones serias americanas, como el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, publicó un post en el 2011 de un caso específico. ¿Qué sucediera si hubiera un apocalipsis hombre? Bueno, ustedes deben de regirse de la siguiente manera. Era una situación completamente un what if que ocurriera así, pero las visitas a la página en esa fecha causaron que la página crasheara. La gente quería entrar y el servidor se había caído porque todo el mundo quería información referente a eso. para que vean al nivel que ha llegado el caso. La palabra zombie tiene sus orígenes, como quizás ya ustedes todos conocen, en ciertas cosas de creencias haitianas y New Orleans que tienen que ver con el vudú mucho. Básicamente es un cuerpo humano que andaba muerto y que se reanima, es reanimado a la vida. En las películas siempre lo representan como que lo reanima algún virus infeccioso que se propaga con una mordida, con el contacto de los fluidos. Y en todos los medios que se ha presentado, absolutamente sin excepción, vuelven inusualmente hambrientos de carne humana. En el cine, el primer registro que se tiene de los zombies se remonta a los años 40 con películas como White Zombie y I Walked with a Zombie, 1942, 43, por ahí. Pero en esa época los zombies no eran lo que ahora son, eran más ciertos cuerpos que eran reanimados a la vida y que usualmente estaban como al servicio. Eran los muchachos demandados, por así decirlo, de algún brujo, como en este caso, o de algún científico loco. Después ocurrió en los años 50, con ese miedo nuclear y la bomba atómica y la radiación, luego eran, el zombie era resultado de esos experimentos postguerras. No fue hasta el año 1968, cuando este caballero, George Romero, crea el molde de lo que son el zombie que ha quedado hasta el día de hoy, con su película Night of the Living Dead. El molde era el siguiente. Muertos que llegan a la vida, caminan lento, así como el clásico zombie que todos han visto, que camina medio lento, medio zombie, siempre quiere comerse a alguien. La idea era la noción de que la muerte no es el fin y que una vez muertos los seres queridos y los no tan queridos iban a volver queriendo comerte y que uno estaba completamente solo en esta nueva realidad y que no había nadie que nos ayudara. Y el fin, el propósito de esto, era hacer un profundo comentario social de cómo éramos nosotros como la sociedad realmente. El punto es que los zombies, al final de cuentas, somos nosotros mismos, los que estamos faltos de humanidad, hambrientos de sangre. Ese era el punto referente a Romero. Y Romero, con esa película y con la que hace luego, quería reseñarles ahora, lo que él plantea es reflejar el sentir social que se reflejaba en ese momento. En esta película, como le dije, es el 1968, que es el pleno zenith de las luchas raciales en los Estados Unidos. Es el año que han asesinado a Robert Kennedy, es el año que han matado a Martin Luther King y el héroe de la cinta es un negro. Que quien sobrevive la noche. Y, spoilers, lo siento, aunque sobrevive la noche, al día siguiente, cuando él piensa que ya el rebuce acabó, él se oye la policía afuera, se asoma por una ventana, la policía afuera piensa que es un zombi, y lo mata. Diez años después, Romero también regresa con Dawn of Death, donde se ataca el consumismo despiadado de los años, en esa época, esta película de 1938. En ella hay un grupo muy reducido de gente que se anda escondiendo de este apocalipsis y llega a refugiarse en un mall, una plaza comercial. Y se encuentran, para su sorpresa, que todos los zombis de la zona están llegando hacia el mall por un asunto de memoria inconsciente. Los zombis asocian el mall como cierto lugar que les daba placer. Entonces ellos inconscientemente iban al mall. Casi diez años después, Romero viene con Day of Death, en 1985, donde refleja como un grupo bien reducido, entre ellos Guardia, que es lo que queda del ejército, si ya en ese momento caen frente a la presión de que ellos llegan a la conclusión de que en cuanto a proporción hay cuarenta mil zombis frente a un solo humano. En esa época, esta cinta de 1985, Romero quiere darle otro giro al clásico héroe militar, que era el clásico en esa época, Rambl, Schwarzenegger, Comando. En esta, el clásico héroe militar es el malo, el que quiere coger provecho de la situación y quiere sobrevivir a toda costa. Y ya después, varios años después, hasta cinta del 2004, 2005, llega Long of the Dead, donde él lleva su idea un poco más allá. Es de los humanos llegando a la forma de coexistir con esta criatura. ¿Cómo el humano llega al punto de, bueno, o nos adaptamos a esta situación o nos vamos a extinguir? En los años ochenta, que le hablaba hace un ratito, hay que dar una mención de honor al género de zombis. Cuando lo vean, no necesito explicarlo. El álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson, que tiene un revolucionario de trabajo audiovisual que lo acompañó en el que los protagonistas son casualmente zombis. Esto lleva como el zombi a otro nuevo nivel en la cultura popular. Ya no es como entre los fanáticos del cine, que les gusta como esa violencia, algo ya. Ahora mismo, la gran masa popular sabe cuáles son como las reglas del juego con los zombis. Y lo siguen. Y en la versión dominicana de Tunisia Valle en ese video. ¿De Triller? No. No sabía. Sí, no, es un... Chequear en... Claro, es precaria. No, no te gusta, no te gusta, no te gusta, Yo chequeé el video que en el emisión de eso. No está con la cárcel. Fue premonitorio, digo así. Fue premonitorio de su asesinato. Genial. Luego de esto, en los años 90, invita el género zombie junto con el horror cae completamente en declive. Muchas películas malas, por cierto, el público cambia, pero sucede y viene el caso que en el 2002 sale esta película, 28 días después que revitaliza el género y vuelve a llevar a los zombies que son los infectados en esta película al nuevo gusto popular y ocurre algo que es que le hacen como un nuevo... lo maquillan a los zombies nuevos. Los que conocemos en esta son completamente diferentes a quienes conocíamos antes. Estos son unos infectados que corren, que hacen cierto sonido con la... antes no hablaban, estos hacen algunos ruñidos, algunas cosas. Para la generación mía, que nosotros crecimos con Jason, con Freddy, Scream después, estos son realmente los zombies que les dan miedo. Hay amigos que no les gustan los videos porque son demasiado lentos, son demasiado zangas, eso no da miedo. Pero, conjuntamente al maquillaje, hay que notar que el mundo es un lugar completamente diferente en esa época. Ya ha pasado el 11 de septiembre, ¿cómo era que se llamaba? Esa enfermedad que iban siempre en los correos que recibían... El antrax. El antrax está en el ambiente. Entonces ya las noticias y lo que es el mundo real está ofreciendo imágenes mucho más aterradoras que lo que pueden como ofrecer las... la ficción y el cine. Casualmente, a ese cambio global en la forma que se aprecia la vida es que entra este nuevo ciclo en la forma de hacer programa. Ya no es como el clásico bueno, limpio. Ya hay una realización de que el mundo es un lugar horrendo y horrible y eso es lo que hay que... Hay cosas con fallos, hay gente que no es realmente perfecta y... Ese es el nuevo enfoco. Es como que tú podías ir a tu casa y llegar al trabajo y ponerte a ver una serie de zombies. Quizás hace 15 años tú querías ir a tu casa y ver un rostro bonito o alguna cosa y ahora ya tú no pones como esa es la época incluso en que acaba Friends. Que Friends es el prototipo de gente linda y de... y de cosa ideal y cambia el paradigma de repente. Yo creo que también hay otra cosa que es que ya tú puedes ver la serie ya tú no tienes que verla a tal hora sino que tú puedes grabarla y verla en el formato en la hora que te da tu casa. Es por eso que... Es como que tú te la puedes llevar como si fuera un libro. Claro, ahí empezó el iPod también que... se producía video y cosas y conectaba a una base de datos. Los piratas vendiendo series de televisión. Los piratas lo he cantado siempre también. Eso no es nada nuevo. O sea que a partir de ahora el tiempo era como perfecto para los zombies y en esa misma época en ese mismo año o el siguiente una mención de honor está Shine of the Dead que ofrece una visión como diferente al al prototipo del zombie. Es una comedia y cuenta con todos los elementos clásicos. El zombie que es lento la violencia la sangre pero lo que hicieron en esta cinta que fue el que hizo una película que es entre mis favoritas de Scott Pilgrim contra el mundo es el mismo director caso que no lo han visto vea es genial. Esta película no habla realmente de que el fin del mundo anda más enfocado en otra cosa es más en la en la inercia generacional de esa época. Chicos que en esa época ya ni en 18 19 años y realmente andaban en la sala de su casa en el mueble no queriendo hacer nada pero sobre todo el principal enfoque es cómo tú encuentras un nuevo propósito en un mundo que literalmente se fue al infierno. Lo que nos lleva entonces al vamos a decirle al tema de hoy Walking Dead conjuntamente con Tiocho Días después le dan crédito siempre a este cómic de que fue quien realmente acentó en el gusto popular ese amor hacia los zombies y comparten además una una cierta anécdota de acusaciones de plagio ya que dicen que el cómic de Walking Dead como la película que les mencioné empiezan prácticamente de la misma forma y es unos tipos que se despiertan en un hospital andaban en un coma que les produjo cierto accidente ellos se levantan y no saben que el mundo como lo conocían prácticamente se fue al infierno y tienen que realmente convivir con eso este cómic inició como lo estaba viendo aquí en en blanco y negro creado por el escritor Robert Kirchner la idea no era ser exclusivamente un cómic de horror aunque lo es ¿no? el plan de ellos es que los completamente relatos de horror que a ellos más le gustan en cuanto refieren a zombies no son aquellos que tienen violencia sangre muertos que también lo tienen es más aquella que muestra como lo verdaderamente corrompida que anda en la sociedad o sea realmente el mundo se acabó y hay gente que le quiere obviamente encontrar provecho a eso y que quiere quedar vivo a cueste como cueste como quien dice ¿no? el la idea principal el Walking Dead es explorar como un cierto grupo de personas reaccionan ante estos eventos que están completamente fuera de su alcance y como estos eventos los cambian algunas personas se hacen más fuertes otras personas se hacen más débiles la mayoría de ellos se hacen mucho más crueles aún y es algo que no va muy lejano a cosas que realmente apreciamos hoy en día la serie del cómic ha llegado hasta el día de hoy creo que anda por el número 150 Robert Kerman dice que él tiene completamente planificado hasta el ejemplar número 200 si el éxito sigue bueno ya buscará otra cosa y en el 2010 recibió el premio Eisner como mejor serie continua el premio Eisner al cómic que es como el Oscar en el mundo de las artes gráficas es el cómic no voy a decir Cassandra pero bueno porque son otra clase de cosas esas son ya algunas de las portadas es por eso que el enorme éxito que tuvo esta serie llevó a que en el año 2010 la cadena AMC responsable de series como Breaking Bad como Mad Men quisiera que se llevara una versión al cine al cine no perdón a la televisión y la serie en esencia es una mezcla de todo lo que les he hablado hasta ahora regresa como a ese esquema clásico de el zombie lento que anda así tiene la crítica social tiene la violencia gráfica y esta es una serie como hablaba Fran ahorita por ejemplo 10 años en el año por ejemplo 2001 2000 hubiese sido impensable una serie de esta manera el plan era con la serie escoger como los personajes y los guiones que ya los fans conocían de hace varios años atrás y darle un giro nuevo era una forma que el showrunner en ese momento era Fran Darabont que ha hecho películas como Sean Shock Redemption Green Mile y eso el plan era usar eso como una forma de como atrapar el público nuevo frente al que ya era fan del cómic y ejemplo algunos personajes que quedaban vivos en la serie en el primer episodio morían y así viceversa y así hasta el día de hoy la mayor ventaja que tiene Walking Dead frente a sus influencias ¿no? como es el cine Romero está en la duración la película de Zombie hasta el momento incluido Romero era un esquema bien simple durante una hora y media había un grupo bien reducido que andaba en un cierto local atrapado mientras fuera había una serie de zombies que querían comerse este es un formato completamente diferente son 16 episodios a lo largo de un año completo vamos a decirlo de 45 minutos cada uno donde pueden ya explorar en cada uno de los personajes el efecto que este evento tiene cada uno de ellos y en sus propias vidas y en la relación que tienen uno a otro relaciones amorosas relaciones amorosas perdón relaciones de envidia relaciones de celos de odio algunas con más éxito que otras es por eso que George Homero cuando comenzó a verla la definió que era como una novela con un zombie acuacionado a él no le gustaba y a pesar de eso quizá conjuntamente con Game of Thrones es quizá la serie más nihilista deprimente sombría que existe en el cable pero aún así es el mayor éxito en la historia con 18 millones de personas viendo el diario de eso y la razón referente a esto es que la serie aborda cosas que resuenan como en nuestro inconsciente general en nuestro inconsciente colectivo que es la posibilidad de la esperanza la supervivencia como uno vive con menos como uno tiene un grupo de gente que dan la vida por uno y uno por ellos esa clase de cosas y sobre todo a pesar del énfasis que da que el hombre es peor que el mismo muerto estos muertos vivientes zombi ¿no? está la idea de que al final la decencia puede realmente sobrevivir puesto ya que hayan este muerto que quieran comerte aprovechadores gente sumamente vil siempre habrá un héroe como Rick en este caso de la serie que si forma parte de su grupo va a llegar a recatarte o a querer resolver el problema la mayoría de casos no lo logra pero el público anda viendo que en el gran apocalipsis zombi donde todo se fue al infierno el el mejor recurso es el humano no el económico o herramientas y grandes cosas sino es el humano quien está al lado tuyo con quien tu cuentas es por esto que el conflicto siempre el conflicto principal en la serie está en el poder quien tiene el poder como lo pasa como lo mantiene esa clase de cosas y como se reconstruye lo que queda la sociedad completamente nueva no es una idea mala a veces uno siempre oye a los revolucionarios por ahí diciendo hay que comenzar a reconstruir nuestra sociedad de cero porque ya corta cabeza corta cabeza literalmente hay gente así yo solo espero que si eso pase no hagan falta como zombis de verdad para eso no sé si alguien recuerda incluso hablando de de que hayan zombis en la vida real estas ya son otras imágenes de la serie no sé si alguien recuerda hace unos años atrás en Miami que había un video como que captó una cámara de filmación una cámara de seguridad una plaza me parece algo así como que había una persona que andaba completamente ida comiéndose a otra literalmente y que la policía llegó y como que se armó el lío y en redes sociales de Night Gag Facebook los memes estaban empezó empezó el apocalipsis ya si en verdad el apocalipsis ya pasó de la ficción a la realidad ojalá que en todo este proceso de cine serie que hemos visto ojalá que hayamos aprendido algo de cómo sobrevivirlo y espero sobre todo que lo que más hayamos aprendido sea a no destruirlo uno con otro hay peores cosas ahí afuera y nada esto sería working day hasta ahora los que no la han visto véanla es muy buena no cenen antes de ver el padre tomado fuerte pero esto es hasta ahora tienen mi recomendación yo tenía una pregunta quizás también participar y lo primero que yo le quería preguntar que tú piensas como de la adaptación porque la mayoría de las cosas que estamos viendo en televisión son adaptaciones tú tienes House of Cards que está basada en una serie inglesa Juego de Tronos que está basada en un libro The Walking Dead está basada en un libro ¿cuál es la relación resistente de la adaptación de algo que existe con algo que quizás tú leíste y vuelve a verlo de nuevo en una serie de televisión o sea te lo pongo en términos claro tú te invirtiendo quizás 20 horas de tu vida leyendo un libro y tú vas a invertir qué sé yo cuántas horas de tu vida viendo una serie entonces ¿qué pasa con ese proceso? referente a eso yo hablaba con unos amigos músicos referente al caso porque había cierto amigo que él había visto la versión de Watchmen no sé si alguien conoce a Watchmen es un cómic bien famoso que se hizo una película y fue sumamente fiel esa adaptación como a mí me gusta el libro o sea yo soy fan realmente del libro yo espero ver lo que a mí me gusta el libro en pantalla pero el amigo que la vio a él no me gustó precisamente por eso él opinaba bueno yo o sea leí el libro yo no quiero ver el libro en la pantalla yo quiero ver otra visión entonces yo le respondí a él eso es muy arrogante de tu parte a mí que me importa la visión tuya de Watchmen yo quiero ver lo que a mí me gusta entonces ejemplo hay algunos casos que depende mucho de los medios que se adapten cuando tú haces ejemplo una canción le haces un cover otra versión es el mismo medio o sea no tiene ninguna lógica como ejemplo hacer lo mismo que ya está grabado originalmente pero cuando uno salta el medio ejemplo de un libro a la pantalla si uno es fan si uno quiere ver reflejado ahí las cosas que hicieron que en primer lugar eso me gustara hay que ser un poco cuidadoso en que en que tantas libertades no se coge porque estábamos hablando de eso anteriormente y en Juego del Trono a este hombre leído fabulosamente porque está súper contento ¿cómo se llama? George Martin George Martin está súper contento pero tú tienes otro caso que es de Stephen King que él se queje se queja de que no ha tenido buenas adaptaciones en serie hablando de serie de televisión que hicieron de Chine que lo hizo Stanley Kubrick incluso si acabo no, no si eso de que verdad tú tienes la suerte de que alguien toma el proyecto y logra hacer algo que te va a lo que tú propusiste o quizá que te lo mejora y te da los puntos el otro caso de que quizá que te la ruina y te arruina ejemplo cuando yo era niño mi película absolutamente favorita era Jurassic Park mi madre me llevó al cine a verla y yo hice que me llevara como 3 o 4 veces más y era mi película favorita decíamos esto es lo máximo años después siendo ya adulto leí el libro el que fue inspirado y leo el libro y veo como esta basura ¿por qué no hicieron esto? el libro es mucho más gráfico mucho más serio en los temas en la consecuencia científica de hacer eso y es mucho más violento uno que le gusta el sangre y la cosa dice no me enojaron demasiado a mí me llamó la atención esa opinión de que la gente que va a ver una película posiblemente quisiera ver otra versión si ya leyó el libro porque yo pensaba que era lo opuesto que el que leyó el libro como que quiere ir a otra dimensión que es ver lo que antes imaginó ver una versión de eso pero no tan mala la idea yo creo que que el que se ha llevado al cine y se le hagan cambios la clave es la calidad si lo cambio si la historia resultante es de tanta calidad como la del libro pues ok me parece a mí pero el problema muchas veces es que entonces no es de tan buena calidad es completamente válido una versión nueva porque si la nueva es un clavo no siempre tiene la original pero esa no debe ser incluso la idea hay hay una película que hizo este tipo el de Zoolander y el otro el rubio Ben Seeler y otro que ellos eran unos policías y un carro rojo era inspirado en una serie que dieron en los años 70 Ah sí Ah sí Star Trek y Much Star Trek y Much Yo recuerdo que no recuerdo en qué canal era que lo retransmitían esa serie antes y la serie era súper seria o sea ellos era una serie seria sobre dos policías que resolvían casos cuando uno ve después la adaptación una comedia una chavacanería completa como a mí no me gustaba la serie yo me la tripié muchísimo pero no quisiera imaginar fans de la serie así como que digan oh qué bien por fin hicieron una película y se quedan como haciendo un dog haciendo chistes de droga y digo ¿qué es esto? por ejemplo todo depende del autor porque hay un tema también hay ese tipo de cosas que hacen homenajes y cosas así que en un caso no hacen de una manera de hacer en otro caso no hacen de un tono bajo coste por otra parte por otra parte también es muy difícil tú tener un libro que tú lo leas y uno o sea el creador como cineasta o productor poder materializar todo eso hay muchas cosas que a veces son inverosímeles o son irreales de que tú puedas hacerlas tan libres o sea son difíciles de poderlas crear pero pues si tú cojas un libro y se va casi lo que pasa referente a eso es que influye mucho también en el medio ejemplo no es lo mismo tú hacer una película de Batman que tú estás haciendo una adaptación del cómic de Batman pero el cómic de Batman tiene 75 años que lo han reinventado mil veces y tú realmente estás o tú haces una mezcla entre todas las cosas que han hecho con eso o tú creas la propia versión tuya y no es uno siempre oye eso no pasa en un muñequito bueno no tiene que pasar necesariamente esa es tu propia versión porque hay hay muchas interpretaciones no es lo mismo por ejemplo Watchmen que es un solo libro y ya o sea a mí no me interesa la versión tuya de Watchmen a mí me interesa no es lo que a mí me gustaría ir o sea por lo menos el caso en lo que vi King of Thrones primero la serie y después me puse a leer los libros el primer libro te dice mierda va muy acorde como pero ya después cuando te llega el libro lo que sale el libro o cambia completamente un símbolo de situación un símbolo de cosas y muchas veces por lo menos uno el que tiene la cosa de lo que trabaja en el área puede decir mierda esto no lo han hecho así porque se entiende que por esto puede ser que se vaya hasta el problema hasta el que le censuran la serie por ejemplo en el tema de las edades de los personajes claro y un sinnúmero de cosas pero eso lo sabe uno por ejemplo el que trabaja en producción o el que estamos a uno ligado al medio pero el que es un fan y que quiere ver una realidad se le hace un poquito difícil también ellos se pusieron a la par ahora a lo mejor supiste ¿eh? sí que ellos se pusieron a la par el libro y la serie sí pero de igual forma hay muchas cosas que te daría yo no te digo todavía no te preocupes si yo quería que aunque esto vuelva al tema de los son y lo tal vez sea tema de otras tú y para lo que te harías hacer una pregunta no sé si en la introductoria de la compañía o sea de tu artículo tú estudiaste o vinculaste buscaste información sobre la temática zombie en el cine del Caribe hay chorro y aquí en la República Dominicana o sea si buscaste fuentes para ilustrar un poco contextualizar en nuestros medios alemán ¿me pudiste deducar? sí encontré aunque realmente en en el escrito en la revista no se hace alusión a eso que realmente es como la misma idea llevada aquí incluso recientemente hace unos años creo hubo una película cubana que era jugando los muertos que es muy bueno que es como ese acercamiento al zombie en el Caribe históricamente también aquí se han firmado películas norteamericanas escenas sobre el tema de zombie en Haití se han hecho películas sobre el tema de zombie vinculadas a veces con el mundo la serpiente y el alcohérico creo que le llamaba una ¿no? sí y era sobre una investigación lo que pasa siempre es que cuando ellos abordan el zombie ejemplo en este de una forma caribeña lo asocian siempre como al lado religioso del asunto la tradición religiosa el vudú que yo quede el brujo que yo quede que viene ya en Walking Dead específicamente ellos quieren como enfocarlo en una onda más científica es una infección que pudo haber mutado por la rabia y que le buscamos la vuelta y que se entra un poco la parte espectacular que verá el señor de Hollywood y se centra más en sus con en sus tradiciones en su contexto le confieso que quise hacer lo mismo al comenzar a relatar el artículo pero obviamente salía del contexto era una onda religiosa que amarrá eso y esto era había que hablar es un poco quitar los vampiros que han mutado también porque el género de vampiros porque los vampiros han cambiado desde que yo era chiquita estaba por ejemplo una cosa que te iba a mencionar que tú tienes 28 días después pero hay por ejemplo que se levantan y la de Brad Pitt la de Z la tercera de la de la de la de la de la y se da el caso que hay en cuanto de unos días que en la frontera y que habla de la invasión de zonguétiano que va cruzar la frontera y que se levanta la columna para llegar a más y caer encima esa es la idea de ese encuentro entonces lo interesante de los zombies yo creo que como algo que tiene que ver con una traición nuestra yo he encontrado en Manuel del Cabral referencia directa a zombie a que él tuvo un encuentro con zombie y de cómo se alimentaban que le iba basado que esto y lo otro o sea en nuestra literatura nosotros tenemos gente que han escrito directamente sobre eso la parte visual hay cuadros de zombie escenas de películas de zombie si anteriormente a todo el mundo que tú mencionaste que hubo un poco de Hollywood ¿verdad? es así y es como a mí lo que me interesa eso que de alguna manera nosotros no hemos exportado eso al mundo tú sabes que el monstruo de moda salió aquí salió aquí pues tú te pones a ver son muchas cosas hay como algo de Frankenstein ¿verdad? hay como muchas mutaciones de algo entonces bueno y tú pusiste una de la película si tú puedes que es una de la verdad no sé que es la segunda que es como un cañabal que es una plantación que es el zombie de la tradición es el zombie de acá la película creo esa es creo como una plantación en New Orleans que tiene son negros clavos algo pasó lo más malo que hace en esa película que secuestra a una de las rubias que la lleva al brujo eran los muchachos desmandados como de ellos yo te tenía dos preguntas y una ¿a qué piensas que se debe esa obsesión norteamericana por los zombies? sobre todo como porque es muy de la cultura norteamericana no es que hay algo yo diría que lo va a los americanos como que te encantan los monstruos marianos siempre sean zombies sean lo que sea sí pero sobre todo como esa idea como de presión de que algo de que tu vecino la va a convertir en algo que te va a matar de que la algo como de eso el gringo es para no es cosa es un reflejo de su propia sociedad ellos son prácticamente tú tienes un vecino al lado y tú no sabes quién que lo puedes ser terrorista y no sabes ser terrorista yo creo que eso es como una visión de cómo ellos ven su propio mundo de lo que ellos ven a mí o sea tú tienes una persona al lado y tú ni le hablas si se cae la gente tú ni la levantas o sea son cosas como que uno normalmente quiero no es así uno tiene un poquito más de de sexo pero yo creo que es una misión de su propia sociedad opinión mi el zombie es es más una plataforma o sea con un zombie uno puede hacer realmente lo que uno quiere en cuanto a que tú quieres comunicar en la historia ejemplo una crítica social es de racismo hasta paranoia hasta consumismo que los zombies vuelven al mall el zombie es bien flexible realmente presta todo eso con un vampiro no lo puede hacer eso ni con ¿Cómo se llama? I'm Legends I'm Legends o sea no son unos zombies pero son también unos dicen para detrás incluso eso es una adaptación que era una novela era una novela que ellos no eran zombies eran vampiros me parece sí eran vampiros la de la de Will Smith sí son zombies sí son zombies y en la cuestión de la cura sí igual un virus algo 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 y va a ser una novela también también y ese Sharky es eso ¿no? es lo mismo si es llamado como The Omega Man era que se llamaba la película de eso no, no, no The Last Man The Last Man The Last Man el hombre sí verdad sí Omega Man y J sí entonces entonces bueno yo lo último de la temporada ah bueno que hable quizá de la temporada de lo que espera que 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 traerían nuevo que cuáles son las expectativas bueno ellos llegaron en la quinta en la quinta ellos llegan como a una zona que una zona segura ellos a cada rato en la serie llegan al próximo mejor sitio y al final realmente se dan cuenta que que no es lo que ellos esperaban y un lío se arma los zombies llegan y tienen que salir y parar para los decisiones ellos están en esta zona que es vamos a decir como la más civilizada que han encontrado donde la la rige una señora que era creo que una diputada o senadora en los Estados Unidos pero que ellos están completamente ajeno y como completamente desconectados a la brutalidad que reina afuera de esa columna en este nuevo año que comienza ahora el plan es que ellos abran un poco más los ojos hay una amenaza de uno de cazadores creo que andan amenazando la zona más zombies hay un personaje que regresó ahora ya definitivo que es Morgan quien rescata al protagonista al principio en el primer capítulo primera temporada se ha pasado como 5 años buscando al protagonista y ahora lo encuentra y cuando lo ve resulta que es alguien completamente diferente a la persona que conoció 5 años atrás y realmente es normal es la misma circunstancia han llevado a una versión no diferente una versión como decirle brutal de esa persona que conoció y es más esa dinámica a partir de ahora aquí en un artículo lo tocaba diciendo Kirtman el creador de los cómics como ya repita Kirtman afirma que en los cómics que en lo que a cómics se refiere dejará de escribirlos el día que se lo encuentre aburrido es de suponer que la misma filosofía se extienda por igual a la serie de televisión y sepan detenerse cuando reconozcan los síntomas de desgaste aunque sus productores afirman que lo tienen todo planeado hasta la duodécima temporada según ellos en ese caso solo hay que esperar que el síndrome del aburrimiento no lo sufra el público antes que ellos mucho peor que el canibalismo de los muertos en pantalla a largo plazo nada es tan destructivo como una audiencia zombificada de mala manera claro está lo que pasa es que convierten en el nuevo lost o sea cuando la audiencia anda zombificada ejemplo de buena manera bueno lost es el mismo ejemplo de los dos es un buen ejemplo de las dos partes al principio todo el mundo estaba zombificado en lost así como wow que vaina más opera y después cuando se fue por la bola andaban zombificados como y esta basura y se iban a redes sociales esto es una basura nadie la vea y se quedan bien ahora mismo si es más en ese sentido el ciclo siempre se repite es que lo que pasó con true detectives la acabaron en las redes sociales digo a yo le he cogido temprano porque te la segunda temporada si bueno la acabaron la acabaron en la segunda temporada yo creo que quizás nos vamos a tener tercera pues esperemos yo creo que está muy bien o sea tiene una otra pregunta o algo que ha gustado y yo muchísimas gracias de verdad por venir que nos imaginamos los viernes son muy hay un montón de cosas que hacer de verdad y la gente quería tomarse su traquillito pero habrá ahora un momento si por el nivel de ser en general cuando usted habla ahorita que deja mucho dinero y ese tipo de cosas de qué manera sería de mucho dinero y cómo se hace el negocio como es y como tiene todo lo utilizado como hombre yo lo he oído pero ahí es un poco o sea está la cuestión de la promoción está la cuestión del control lo que está generando en Netflix ahora mismo es una millonada Netflix si por ejemplo tú estás pagando tú estás pagando suscripción en Netflix en HBO y en la mayoría y después la otra HBO viene y tú estás pagando suscripción y digamos que el dinero entra ahí quizás por promoción pero después tú tienes otra cadena que cobra anuncios además hay un montón de anuncios que están pagando por ese lado o sea es una industria que estamos hablando que está acaparando todo y que no solamente te acapara lo que está pasando como tú referiste o sea los 18 millones que están viendo en ese momento un espacio publicitario en una serie que tiene 18 millones de personas viéndola vale un dinero vale un dinero el problema es que resulta muy fácil tú medirlo entonces son cálculos inmediatos de dinero que son la publicidad que se da no solamente en cuanto a anuncios que están pasando sino la publicidad que se da dentro de las marcas por ejemplo el marco y los cigarrillos y el whisky la ganancia de esa es igualito por ejemplo a los famosos perdón es lo que hablabas amoristas que ya cualquier cualquier capítulo de una serie equivale a una película equivale a la misma ganancia de una película y las grandes actrices los grandes actores están trabajando en ese momento o sea ahí tiene a Glenn Close tiene a un montón de gente que el de House of Cards Kevin Spacey que fue así que son productores a Matthew McConaughey que estaba ahí en True Detective son gente son los actores de Gary Banks y también las series tienen algo que te dan una evidencia y un como ese feedback más constante con el público porque una película sale el actor una vez al año tal vez dos o tres y es muy cosa y hay otra cosa que si tú ves mucho en la serie de HBO que son estas de los ballers por ejemplo y otra que se llama ¿cómo se llamaba esta la cara del muchacho que había una autora en Andrush de que cada vez que hay un cameo de una gente famosa es un dinero que se está moviendo ahí va a aparecer a a a va a aparecer que no sé Madonna quien sea que es un dinero que se está pagando va a aparecer Minem es un dinero que se está pagando porque él está relanzando su carrera esto y lo otro o sea son cosas que están generando mucho dinero porque la gente la está consumiendo de miles formas distintas es una medicina para quedarte en tu casa y para que no salga a la vida cultural esa es la televisión y se engendran se engendran y hacen de todo para que tú no salgas en tu casa y exacto te bañas te pones en pijamín en lo personal y te vas a romper 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 todo eso en lo personal encuentro ese asunto muy curioso que siempre lo que uno siempre encuentra con la gran industria del entretenimiento es que tú salgas sal a agatar cuarto y regresas a la quimada en la mañana con la televisión es completamente diferente quédate en la casa no salga y yo reconozco que yo comencé con con walking de bien tarde recientemente porque quería verla en netflix en esa época anotada y tiempo pasó ahora recientemente hace como un año atrás y cuando ya está aquí yo qué pues empecé a moverla hoy nueve de la noche vamos al primero a las 4 de la mañana con todos los ojos rojos así un capítulo más un capítulo más este es el último episodio que voy a ver vamos a contar tú estás grabando ella no grabe para contar para regresar y siempre pasa ya obviamente a las 4 de la mañana uno dice si me acuesto no me voy a levantar mañana porque hay que trabajar uno más yo me acuerdo que cuando cuando no estaba cuando no estaba al internet y fue con los había un tipo que se llamaba el gordo dividido que él vendía la pulga y era como que era la gente que buscaba yo me acuerdo que yo le había comprado como 4 temporadas algo así también mucho de serie oye y era un domingo y eran como las 4 de la tarde y se habían acabado las series y llego así mira gordo vamos a ver donde nos vemos para ir a buscar a conseguir nosotros no vimos parecía como una transacción así de claro y dije mira en el parqueo del supermercado Taz yo voy a estar ahí en un carro de tal porque era un montón de divididos incluso antes de ahí unos par de años antes de ahí yo era fibrúa mujer con The X-Files que esta sí es una época súper previa a los divididos entonces creo que eran los domingos que la pasaban en Telesistema entonces había días que yo no podía estar ahí yo ponía a alguien de mi casa amenazado de muerte que me la grabara en VHS y pausa con los anuncios y me tengo que dar aquí sí obviamente el internet no ha facilitado mucho ya ya no puedo ver bueno yo lo bajo después bueno muchas gracias 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 a todos